Fue partícipe fundamental en dar vueltas a ese partido. Los goles lo hicieron el primero Maidana. El segundo creo que lo hizo él, ¿o no? Sí. El segundo creo que lo hizo él. Yo me acuerdo que usted Gutiérrez la rompió toda. Y el tercero Teo. Sí. ¿Qué es lo que fue? Yo estaba en la cancha. Sí. Bueno, gana 3 a 0 River jugando uno de los mejores partidos de la historia y de la era Marcelo Gallardo. El mejor de visitante de la historia señalan aquellos que conocen. Vamos a saludar a Carlos Sánchez, a Carlito Sánchez que está del otro lado del teléfono. Bueno, espero no haber errado, Carlos, en la descripción que hice, pero flor de hazaña hicieron. Bueno, y después ganaron la Copa Libertadores, ¿no? Buenas noches, ¿cómo están todos? La verdad que es un placer hablar con ustedes. Gracias, Carlos. Y te corrijo, te corrijo porque fue el primer gol, lo hice yo, después vino el de Maidana. Ah, mirá, me cagaste. Mirá, bueno. Y en el segundo tiempo cerramos con el de Teo que, la verdad, como Teo, como todo, hicimos partidazos. Sí, el primero lo hiciste vos. Sí, sí, lo hice yo el primero. ¿Cuál fue? Y no te digo los minutos porque ahora me agarrás. Sí, dormido, ¿no? Pero escuchá, mirá, me mataste el eso. Yo te juro que pagaba porque el primero lo hizo Maidana. No, no, lo hice yo el primero y el segundo Maidana de cabeza. Bueno, ¿por qué? A ver, ¿qué se juramentaron ese día para dar vuelta a esa historia? Ese día, nada, sabíamos que, bueno, que había mucho, habíamos dejado pasar de local una gran oportunidad de sacar una linda diferencia. Y no lo pudimos hacer, entonces nos quedamos con ese remordimiento que lo podíamos hacer jugando de igual a igual, teniendo fe hasta la última distancia. Y bueno, y así fue que salimos, ¿no? Y todo eso lo fue contagiando Marcelo. Marcelo, desde el primer día al otro día que perdimos con Cruzeiro, él dijo, nosotros si nos paramos igual a igual va a ser difícil para cualquiera. Entonces él siempre nos decíamos que saliéramos a jugar, que nos tengamos fe, que nosotros éramos un gran equipo. Carlos, ¿crees que es posible la hazaña mañana? ¿Crees que River puede otra vez hacer una hazaña y revertir esta historia con el Atlético Mineiro? Mirá, yo, como dicen, la fe mueve las montañas. Yo hasta que tenga fe y posibilidades, a River no le doy por muerto. Así que se va a enfrentar a un gran equipo que, bueno, que marcó su diferencia, pero que River si se animaba un poquito más, creo que lo lastimaba. Y bueno, esperemos que mañana, le tengo mucha fe, que va a representar lo que es River en una copa, ¿no? Lo ves, a ver, por ahí a la distancia, no sé si estuviste, si hablaste con él. Nosotros notamos un Gallardo, no sé si la palabra es más light, pero un Gallardo más terrenal que el que estaba con ustedes, que era exigencia, exigencia, meter, meter, meter. ¿Lo notás igual a Gallardo que cuando los dirigía a ustedes, que ahora en esta nueva etapa? Sí, es que te da la impresión de que es más terrenal, ¿no? Pero no, Gallardo te exige al máximo todos los días, no es que un día es light y otro trabajás a full, no. Es todos los días a full y, bueno, eso es los trabajos de Gallardo todos los días, ¿no? No es que hay un día que te descansas, sino que todos los días son a full y demostrando que vos podés estar a la altura de cualquier partido y salir a jugar como lo hace River. Obviamente que nos está dando esa filosofía que Marcelo ha tenido, pero no todos los planteles son iguales, no todos los jugadores son iguales, tenés jugadores de otra característica que teníamos en ese momento, pero él tiene sus armas y las puede aprovechar de cualquier momento, porque a todos los que tuvo siempre le sacó el jugo y a los que tiene también, lo vas primero al máximo para sacar lo mejor de ellos. Me ayudás con lo que quieras, barra lo que puedas, barra tengas ganas, pero te lo pido casi encarecidamente, sin el ánimo de hacerte una pregunta, pero quiero que me tires algo. ¿Qué hizo, qué está haciendo Gallardo en este momento, a esta hora con el plantel? Algo que por ahí vos digas, y mirá, el loco a esta hora, en este momento, o hace un rato hizo tal cosa porque lo hizo con nosotros o lo hizo previo a los partidos importantes. ¿Qué querés que está haciendo ahora o qué querés que hizo o qué querés que está preparando el míster de cara a este partido trascendental? Siempre Gallardo ante la adversidad te mostraba partidos o cuadros así de tipo de cada año diciendo, mirá, ustedes pueden estar en la historia por esto, ustedes pueden estar en la historia por esto, nunca se dio vuelta un partido, una llave de libertadores en tal fase, en tal fase, y ustedes lo pueden hacer, pueden quedar acá. Eso es lo que Gallardo nos mostró a nosotros en la Sudamericana 2014. Gallardo, cuando nos clasificamos por un resultado en la Libertadores 2015, nos mostró, mirá, usted como primer equipo que salió de octavo, puede llegar al campeonato y van a ser los primeros, y Gallardo está al pie de la letra de todo eso, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos motivaba, nos salía a... Sabíamos que, bueno, que los rivales también jugaban, pero que nosotros con nuestras armas, no perdiendo nunca la fe y no bajando nunca los brazos, podíamos revertir los resultados, o mismo ganar partidos que a veces se parecían complicados, ¿no? Y eso es lo que es Gallardo, ¿no? Que nos mostraban cosas que nosotros podíamos quedar en la historia y, bueno, siempre salimos con las ganas de conseguir todo eso. Y hoy por hoy lo que yo veo es que Gallardo a esta hora, en estos momentos, le debe estar mostrando a esos jugadores, ¿no? Que pueden ser el primer equipo que quedaron en la historia de revertir una semifinal con un 3-0 abajo. Bueno, mucho lo habló Gallardo también, lo hablamos nosotros y vos como futbolista, Carlos, estamos hablando con Carlos Sánchez. Carlos, vos lo debes ver, que es esta frase de argumento futbolístico. ¿Cuánto argumento futbolístico tiene River para tratar de revertir la historia? Yo lo que te quiero preguntar es, estos partidos, donde es plato mierda, ¿viste? Vos al casino decís, tengo 10 pesos, o me hago millonario o me vuelvo más pobre de lo que estoy. Sí, sí, sí. Estos partidos se juegan al fútbol o se juegan con otra cosa. ¿Necesitas argumento futbolístico para dar vuelta mañana al partido o necesitas pelota para dar vuelta al partido? No, no, pelota. Mañana no hay sistema táctico, no hay fútbol bonito, sino que mañana es meter y llegar al arco, tratar de convertir algún gol. Bueno, yo, la verdad, le tengo mucha fe al equipo de poder hacer, de representar a River, ¿no? Después, si se da el resultado o no, es secuencia de lo que puedas hacer en el partido, en los 90 minutos. Obviamente que tener un rival muy poderoso, con jugadores muy buenos, y bueno, es como decir, plata o mierda, y bueno, te la jugás a eso, y yo le tengo mucha fe que puede salir bien. No sé si va a llegar a tener un fútbol vistoso, pero sí que va a tener que atacar, y tiene jugadores con que atacar, ¿no? Carlos, el día de Palmeiras, la revancha que pierden 3 a 0 acá en el Monumental y van a Palmeiras, vos ya no estabas ahí, ¿no? No, no estaba, no. Vos ya no estabas. ¿Se puede comparar, digamos, más allá de que definías allá, que habías perdido acá, se puede comparar con otro plantel, ¿no? Claramente, a mí me parece que en aquel momento River tenía otro plantel, ¿pero se puede comparar la situación? No, 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 ningún partido se puede comparar porque son situaciones diferentes, planteles diferentes, y que nada, que la verdad no te puedes llevar a, porque River perdió 3 a 0 y fue a Brasil y casi lo da vuelta, porque, como te he ido, son partidos que se dan así, y bueno, y a River le toca hoy por hoy definir qué es lo más lindo definir en casa con tu gente, y bueno, es una linda posibilidad que se puede dar, y que también el rival lo puede sentir del aliento de la gente y del equipo empujando al equipo rival a llevarlo abajo del arco de ellos, ¿no? Estamos hablando con Carlos Sánchez. Conoce mucho estas historias de River en la Copa Libertadores de América. Lo que pasó, y no sé, Carlos, si estás en Argentina, si estás en Uruguay, dónde estás, pero digo, viste las imágenes del banderazo de hoy que se dio en el Monumental, ¿le llega eso al futbolista? Como dicen los pibes ahora, Carlos, somos casi de la misma generación. ¿Los pone manija a los jugadores? Sí, sí, este es el motivo, obviamente lo vi, estoy acá en Uruguay, estoy palpitando, igual que toda la hinchada, los jugadores, la verdad que fue lindo. Yo siempre digo, ¿no? Y siempre dije, a veces es feo salir a darme a entrevistas cuando el equipo está en un momento así que está, con un resultado adverso y empezar a dar palo, pero no. La verdad que es lindo, yo siempre apoyé y voy a seguir apoyando a River en las circunstancias que esté, porque tomé un cariño muy grande en los momentos que me ha tocado vivir, y nada, siempre mi agradecimiento y el cariño por River va a estar siempre. Entonces, siempre mi entrevista va a ser para tratar de motivar al jugador, que siempre hay fe por pelear cosas y nada, y que siempre voy a estar atento a todo lo que sucede con River, ¿no? Escúchame, ahí, mirá, me voy a meter en la intimidad respetuosa como siempre hago, pero me sorprende un apodo que tenías vos, porque nos está escuchando, Ale Patané, alguien que debes conocer mucho, y algunos ex compañeros tuyos. Mirá. ¿Es verdad que la interna del plantel te decían Patón? No. ¿No? Ah, mirá. Pato sí. ¿Cómo? Pato sí. Pato. Ah, bueno, Pato, porque me dicen Patón. Patón no. Ah, Pato, Pato, Pato. Le pusieron la N de más, entonces. Pato, Pato. El corrector del teléfono. El corrector. ¿Y por qué Pato? No, más que nada, Pato me dicen por mi hermano grande, porque íbamos juntos a jugar al fútbol, y bueno, él empezó jugando, y yo como era chico lo acompañaba, y empezó, mirá, viene el Pato y el Patito, y ahí me quedó Patito, y después de grande ya me empezaron a decir Pato. Ah, mira. Y ahí quedó el Pato. Y escuchame, y algunos me dicen, no querés volver a... Decirle si no querés volver a River. Yo ya hablé de mi deseo, pero sé las circunstancias y sé todo, pero la verdad es que me he quedado y me quedo con el cariño de la gente que siempre tuve y que siempre tengo cuando estoy ahí cerca y mismo en las redes sociales. ¿Crees que haberte ido libre en su momento, probablemente por alguna vuelta o antes ahora, te puede haber cerrado la puerta? Sí, yo creo que sí. La verdad es que después que me fui, nunca tuve la posibilidad de volver. Nunca cedió, nunca me llamaron, nunca hubo interés, y nada, siempre me quedé con el cariño de la gente y la verdad que eso fue para mí, fue lo máximo, porque capaz que nadie lo recuerda, pero yo fui uno de los peores momentos de River y traté siempre de aportar mi rendimiento de arena y gracias a Dios me fue bien en los momentos que yo estuve en River. Entonces, soy un agradecido, la verdad que siempre voy a estar agradecido, así como yo, como mi hermano, que siempre hablamos y nada, siempre somos agradecidos donde lo estuvimos y en River fue para mí y para mi hermano lo mejor que nos pasó, ¿no? ¿Hablaste alguna vez después de irte con Gallardo? ¿Volviste a mandarte algún mensaje con Marcelo? Sí, 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 sí. Sí, a fin de año siempre hablábamos con Marcelo, siempre lo llamamos, mismo cuando estábamos con mi hermano, siempre tratábamos de hacer una videollamada con Marcelo y nada, siempre estuvo todo muy bien, entendió mi parte y nada, yo siempre voy a ser un agradecido tanto a él como a todo el cuerpo técnico, ¿no? Si te llama y te dice, vení, te tomaste el buque y estás mañana para jugar por la derecha, ¿estás? Sí, ¿cómo? ¿Te ponés de nuevo la 8? Sí, sí, la 8 la llevo a todos lados. Escuchame, no ha podido, le cuesta mucho, lo hemos discutido mucho con Fernando Pacini que está aquí con nosotros, el trabajo que ha hecho tu hermano en River, Nico de la Cruz, le ha costado mucho y le cuesta mucho a River reemplazar a tu hermano, ¿eh? Sí, 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 es como yo digo, porque muchos lo quieren comparar con Simón, con buscar a alguien que pueda suplantarlo, pero no, porque todos los jugadores son diferentes, diferentes características, bueno, Gallardo lo fue haciendo de chico a mi hermano y nada, lo hizo como él lo quería explotar y la verdad que él explotó y bueno, tuvo su momento en River, que él andaba volando y bueno, todo eso, la explotación de él y la experiencia de él fue casi todo gracias a Gallardo, ¿no? Como hermano conocedor de la historia de River, como hermano conocedor, no te voy a hablar de Guita porque no me interesa la Guita y la historia del futbolista con la Guita, es un tema de cada uno y yo soy muy respetuoso de eso, pero hablemos de lo futbolístico, ¿no? Que es verdad, bien atado de la Guita, pero vamos a hablar de lo futbolístico, como hermano mayor y haber vivido todo lo que viviste en el mundo River, ¿estuvo bien que se vaya, Nico, o tenía más cuerda para seguir en River? No, obviamente, así como yo, él tenía mucha más cuerda para seguir en River, ¿no? Y él, como yo, eligió el futuro de su familia, bueno, en un principio lo había llamado Gallardo para ir a Arabia y bueno, y él dijo, yo voy a renovar para que River me venda porque es la posibilidad de River, y le hizo bien, y él lo hizo bien, la verdad que él aprovechó, él era un futuro a vender y bueno, no tuve yo esa posibilidad de tener un futuro a vender, sino que a mí llamar a Rode Grande. En la recta final de tu carrera. Claro, y bueno, yo tuve que aprovechar el momento mío también, y bueno, obviamente uno no se arrepiente de ir al fútbol argentino, sino me arrepiento de haberme ido, al fútbol mexicano, perdón, me arrepiento de haberme ido en el momento que me fui, con teniendo un gran momento en River, y bueno, siguiendo aprovechar las oportunidades y la experiencia de Gallardo, de tratar de pulirme mejor, y bueno, uno se arrepiente de eso, pero no quiere decir, ah no, yo me fui a River porque, no, yo sentí que había cumplido un ciclo, y que era mi momento para despegarme en lo económico y salvar a mi familia, porque sabía que no iba a tener mucha diferencia. Está claro, pero volviendo a lo deportivo, Carlitos, hoy decís, puta, qué boludo, me hubiese quedado. Digo, sacamos la guita, como dijimos hoy, y el bienestar familiar, que está perfecto, y yo con mi guita haría lo mismo por mi familia, digo, está claro, porque uno quiere el bienestar de su familia, de sus hijos, de sus nietos, pero digo, saquémoslo, y vayamos a la parte de la pelota y al fútbol. Hoy decís, la puta, qué boludo, ¿por qué no me quedé un rato más, no? Sí, 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 obviamente que sí, por eso mismo te digo, yo me arrepiento del momento que me fui a River, porque me fui en un momento que... Enorme, estaba rompiendo. Que era hermoso, que toda la gente emocionaba, uruguayo, que era increíble, que cada partido que salía, cómo la gente me gritaba, la verdad que era una ovación de todo el estadio, muy linda en los momentos que las recibía, y siempre me iba a mi casa recordando esos momentos que yo salía de la cancha, que la gente me ovacionaba cuando yo terminaba una entrevista, y nada, siempre está esa melancolía, de decir, pa, ¿para qué me fui de River? Si la gente me amaba, y yo estaba en un momento bueno, ¿entendés? Entonces, es un arrepentimiento de decir, pa, me podía haber quedado seis meses más, y bueno, son cosas de fútbol que pasan muy rápido, y que uno tiene que tomar decisiones rápidas. Sí, sí, está claro, está claro. Carlos, la última. Obviamente que sí. ¿Lo ves al Nico a futuro volviendo, si es que Gallardo lo quiere, siempre fue su jugador fetiche, ¿lo ves al Nico volviendo a la Argentina en un futuro corto, largo? La verdad que no sé, no te puedo decir que sí, porque no lo sé, no me lo imagino. La verdad que nunca me lo puse a pensar, al Nico volviendo a Argentina, pero el deseo de él, sí, obviamente que está, y bueno, después dependerá a él si decide o no, pero el deseo de él, creo que está de volver a River, de volver a Argentina, porque él ya tiene, la verdad, tiene su casa en Argentina. Claro, claro, claro. Va de vez en cuando, y nada, y a él le gusta la convivencia en Argentina. Entonces yo creo que en un futuro piensa en volver, la verdad, no lo he hablado, nunca le he preguntado, porque la verdad, nunca se me pasó por la cabeza, pero es una de las cosas que cuando lo vea, le voy a preguntar. ¿Te gustaría volver a verlo con la camiseta de River? Sí, sí, a mí sí, a mí me gustaría, obviamente. Yo tuve dos ciclos, porque él no lo puede tener. Entonces, sería lindo, sería lindo, y bueno, todo dependerá de él lo que decide hacer. Siempre uno está para apoyarlo, y tratar de ayudarlo. Carlos, te hago la última, pero te la pregunto si tenés ganas de contestármela, me la contestás y no la dejas pasar. Nosotros lo vimos muy desde lejos, esta interna. ¿Qué te pareció lo que pasó con Bielsa y con los jugadores de la selección? Vos fuiste hombre de la selección uruguaya, perdón. Digo, ¿te parás de algún lado? ¿Lamentás lo que te pasó? ¿Cómo viviste esa historia fuerte entre el técnico argentino que dirige la selección uruguaya el plantel y su capitán que hoy ya no está más como Luis Suárez? Sí, la verdad, opinando de afuera, ¿no? Porque no estuve adentro, no estoy adentro, solo comentarios de mi hermano, de cómo trabaja, de cómo se maneja, solo para tocar de oído, ¿no? Para decirte más o menos lo que me ha contado mi hermano. La verdad, es una lástima todo lo que sucedió, en el momento que sucedió, en el momento que le dijo Luis, la verdad que él, yo qué sé, él tiene sus razones por qué lo dijo, mi hermano me ha dicho que Bielsa es muy exigente, que trabaja muy bien, que, bueno, que gran parte de jugadores están contentos con el trabajo de Bielsa, que, que tal, que muchas cosas de convivencia, antes con el maestro no se, no, no, no se vivía, que hoy por hoy ha cambiado todo, y, y bueno, eran cosas que, que, que era parte ya de la selección uruguaya, y que Bielsa vino, vino a proponer su idea, y, y que a muchos no le cayó bien, y, y nada, y salieron a decir lo que, lo que dijo Luis, ¿no? Entonces, es algo que, que capaz que, no era, no, no era en su momento para decir, sino que tratar de, 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 de mejorarla, y después tratar de, de que todo se arregle, claro, la verdad que, que son opiniones de Luis, yo hablo con él también, y, y bueno, es algo que él ya lo tenía masticado, en la garganta, atragantado, sí, ya lo tenía, sí, ya lo tenía atragantado, Carlos, y se pone, se pone en riesgo la clasificación de Uruguay en el Mundial, está muy bien Uruguay, este, entran muchos equipos, pero, ¿hay temor en Uruguay que se ponga en riesgo la clasificación? No, yo creo que no, yo creo que no, que son convivencias que se pueden, que se pueden corregir, y, y no es tema de plantel, sino que, que está, que es, como te digo, convivencia, que, que, que uno, no está ahí, pero, por, 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 así, comentarios, y, y, y enterarse de cosas, yo creo que no pone en riesgo nada de lo que, de lo que Uruguay viene demostrando, sí, últimamente han bajado los resultados, han bajado el rendimiento, pero, yo creo que Uruguay tiene, tiene jugadores, y, y, y tiene trabajo, como para, para sacar resultados, bueno, obviamente que ahora, se vienen partidos difíciles, como son todos, pero, se viene una seguidilla, Colombia, Brasil, decir que, que bueno, que Uruguay está para ponerse de igual a igual, con, con cualquier equipo, así como lo hizo con Argentina en Argentina, así como lo ha hecho con América. Y para vos está bien que se haya quedado el maestro. Para vos está bien que se haya quedado el maestro. Perdón, Bielsa, 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 Sí, para mí sí, porque el trabajo está, el trabajo está, el proyecto está, y está bueno, yo qué sé, yo me, la verdad, me había, me entusiasmé con el trabajo, que venían haciendo, con el trabajo que vienen haciendo eliminatoria, con, con, con la Copa América que se hizo, obviamente, que uno como, como uruguayo aspira más, porque sabe lo que tiene, sabe los, y, y sabe los, los, los jugadores que tiene, ¿no? Porque tiene jugadores, de, de mucha elite, de muchos que trabajan en Europa, que vienen con, con, con una idea muy buena, que casi lo mismo lo que trabaja, Bielsa, entonces, muy bien, eh, hay, hay material, y la verdad que, bueno, como todo uruguayo, nos hemos entusiasmado, y, y seguimos entusiasmados, que hay, que hay buena selección, ¿no? Carlitos, un, un placer enorme, un placer enorme, me encantó la nota, te escucho bien, el placer es bien, te mando un abrazo grande, me, me encantó la nota, la verdad que, ojalá le repitamos dentro de poco, y ojalá que todo el mundo, River mañana, y vos también en Uruguay, festejen, este, la remontada, esta dilución épica, ¿eh? Ojalá que el miércoles, ojalá que el miércoles, estaremos hablando nuevamente. Te llamamos, dale, si el miércoles pasa River, te llamamos, promesa. dale. Gracias Carlitos, gracias Genio, un abrazo grande, que estén todos bien. Gracias hermano. Un abrazo grande. Gracias. Uy, qué linda nota. Qué linda nota. Qué tranquilidad con la que habla, qué linda nota hicimos con Carlos.